Agradecemos muchísimo y ahora sí se abre el espacio de preguntas. Gabriel. Sí, ¿qué tal? Gracias Norma, que encantado de verte de nuevo. Y quería preguntar cómo está la situación... El micrófono de sala. Ahí, gracias. Bueno, gracias. Sí, decía que gracias por todo Norma, que me encanta verte de nuevo. Y quería preguntarte cómo está la situación de Diofitec en Córdoba, si está definitivamente cerrada o nos dieron un plazo más hasta que esté Formosa. Hoy está funcionando. Está funcionando. Gracias. Sí, o sea, Diofitec en Córdoba, nosotros tenemos... A ver, ya empezamos a construir, esta semana se va a firmar, a lo mejor que antes de ir de semana, se firma el contrato para que hiciesen la obra de Formosa, la obra civil, porque ya se cerraron los caminos, estamos en el medio del monte. O sea, hubo que hacer caminos, tendidos de agua, puentes. Hay un puente que lo llamó Chávez, va a utilizar un puente de Diofitec, porque no había forma de llegar, así que primero en la provincia de Comunicación del Puente, en el camino, pero ya empezamos a ir a comprar la obra civil, que los mojitos son gigantescos. Pero bueno, hay todo tipo de alemania, pero ya se está... va a ser un lugar muy lindo, porque se hace todo un polo tecnológico. Así que realmente es un lugar muy lindo y está avanzando. Trabajo es muy lindo todo lo que está pasando en Formosa, porque uno trata de no solo, a pesar de las contras de los padres, etc., uno trata de llevar tecnología a la provincia. Entonces, el Instituto Bancelio está formando a los profesores para que a su vez esos profesores formen a los alumnos para que puedan, desde la parte de electrónica, mecánica, o sea, una planta química, lleva asociado un montón de técnicos necesarios. Y lo que esto lograría, yo le he dado muchas charlas a Formosa, y las madres se me acercaban y me hacían gracia, porque mis hijos se fueron a Santa Fe, se fueron a Córdoba, nadie se queda de Formosa. Y esto traería, bueno, lo que uno trata es de que se queden la gente de las provincias, sobre todo las carijadas, que no tienen posibilidad, un chico, de hacer cosas técnicas en su provincia. Así que, bueno, por supuesto, de Córdoba no se echan. En cierta forma, uno podría decir con cierta razón, porque cuando yo fui por primera vez a Córdoba, estábamos en el medio de la nada. Hoy quedó la planta en el medio de la ciudad. Entonces, así como en Buenos Aires, las fábricas de galleritas se tuvieron que ir porque quedaban en el medio de la ciudad, no eran las que trabajaban con horario, sino que en una ciudad no podían dar una planta. En cierta forma, tiene razón. Pero bueno, lo que no tiene razón es dejarnos seguir hasta tanto también con la charla. Tengo una otra pregunta. ¿Ha agotizado a ver en la calle? Sí. El refector es el refector. No lo refiero a que era el refector. Es como el refector de Axto. Como el Axto también es como el refector agotizado. Y la otra pregunta. No sé si están en condiciones por el tema de China. ¿Qué dice la ducha 4? La ducha 6. ¿Va a ser hecho en Argentina? Sí, sí. O sea, China va a asistir en las cosas que no se pueden producir en Argentina. Entonces, suponete, si necesitas una turbina, turbina en Argentina no produce. Ahora, si necesitas un generador de vapor y se hace para armarse, el margen se va a asistir también para la ducha 4. Entonces, el arreglo es ese. La gran discusión es si ellos van a financiar todo o solo lo que producen ellos. Prometido financian todo. Entonces, lo que dijo Delido en la última negociación en el mes de febrero, es que damos cuatro meses para que presente en el mes de febrero no nos adapta. Técnica, financiera y económica. Sí, una pregunta tratando de tener una respuesta realista. ¿Cuánto estimás que puede estar concluido o puesto a crítico el CAREN 25? ¿Y cómo estimás que es la proyección para el CAREN 100? Bueno, por ahora es proyecto, pero supongo que... Mira, el CAREN 150 en realidad. Se está tirando a 150, entre 150 y 300, pero la idea es llegar a 150. El CAREN 25 tuvo muchos... En este momento estoy contenta porque ya se está realmente alargando. Uno creía que estaban mucho más adelantados los papeles de lo que en la realidad pasó. Pero cuando pasas de los papeles a la realidad, uno cree que por las que hacen las maquetas tridimensionales de la computadora y ya está todo solucionado y no está todo solucionado. Después cuando se tienen que enganchar los caños, uno queda a 10 metros del otro. Pero se creyeron que las maquetas eran maravillosas y las 3D, los 4D. Pero todos esos problemas de diseño, y sobre todo el problema más grave que tuvo el CAREN en su diseño, es todo lo que es normativa SASMENE, que complicó mucho. Pero que hoy, hoy puedo decir... Ha superado. Que lo hemos superado. Que nos costó superarlo. Pensamos, incluso con el CETA, cuando he sido a cargo del proyecto, pensó que era mucho más simple superarlo y se encontró con dificultades reales de diseño. Hoy estoy contenta, estoy... Tenemos una charla antes de venir acá. Y hoy están superados casi todos los problemas de diseño. No todos. Todavía hay pequeñas cosas que no están superadas. Pero hoy prácticamente el diseño está superado. Se atrasó mucho por el liner. O sea, ya la obra... La isla nuclear ya tendría que haber avanzado mucho más. Pero se atrasó mucho por el liner. Nos costó mucho conseguir el material que cumple todas las especificaciones que se necesitan. Por suerte tenemos a Conuar, que está calificado a ASBN. Y tenemos a IMSA, que está calificado a ASBN. Son las únicas dos empresas en la Argentina. Pero tenemos dos. ASBN es ASB nuclear, ¿no? Entonces es muy estricta. Y no hay muchos en el mundo así calificados. Eso es lo que hace que se trase... Pero yo calculo tres años más. Ellos dicen 16, yo te digo 17. Está bien, está bien. Gracias. Y el otro se está haciendo... Ya empieza... Hay todo un grupo que ya está haciendo el liserio a descargar el cielo. O sea, hay gente trabajando. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo decirme o me voy a... Sí, gracias. Bueno, primero agradecer la charla, que realmente fue muy instructiva. Pero quisiera hacer algunas preguntas acerca de los problemas ambientales. Y los problemas ambientales en la autonomía para la producción y la implicancia que tiene la autonomía argentina para la producción de los elementos combustibles por los problemas en la etapa minera y también para la instalación de las centrales. Sí, porque estamos hablando de una cuarta, de una quinta, de una sexta, ¿dónde? Y cuál es la perspectiva, porque por lo menos lo que se ve en el sector eléctrico es que otras formas de generación de energía, como las centrales hidráulicas, tienen una fuerte oposición de ciertos grupos ecologistas. Y también me interesaría ver cuáles son las implicancias sobre la etapa final, que sería el repositorio de los residuos. A ver, a ver cómo te lo voy redondeando. Primero, hoy solo tenemos seguro dónde va a estar la cuarta, que es Atucha. La quinta y la sexta todavía no van a ser Atucha, pero todavía no está determinado dónde. No hay un estudio para saber dónde se va a poner. Algunos dicen que hay que ponerlo en el mismo lugar, porque ahí no tenemos oposición. Y realmente yo, todos los que somos técnicos decimos, no se debería concentrar tanto. Si bien algunos países prefieren la concentración, o sea, en China hay seis centrales juntos, se trata de hacer islas, yo creo que habría que diversificarlo. Pero todavía no hay ninguna decisión de hacia dónde ir. Por eso te digo, cuando algunos dicen, uy, por qué Rusia, China, esperen, todavía no hay nada cerrado, se está negociando, me parece bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay que decidir qué lugar va a ser todavía, no hay un estudio de sitio. Eso respecto a la ubicación. Se habla del CAR en 100, 150, en Formosa, pero esas centrales menores, pero las grandes todavía no se sabe dónde. Respecto a todo lo que es ecología, a mí, a ver, yo soy tan ecologista más que los ecologistas, porque trato por todos los medios de cuidar el medio ambiente. Nuestras actividades, hoy acá estamos haciendo un daño terrible al medio ambiente, todos los que estamos acá sentados, cada uno de nosotros. Estamos consumiendo electricidad, no queremos hidroeléctricas, no queremos nucleares, no queremos agar, no queremos agar petróleo, pero nadie sacrifica la electricidad. Queremos aire acondicionado. Entonces, es muy difícil hacer una medición de todo esto. Yo creo que lo que uno tiene que pedir, y sobre todo no pedir, exigir a los distintos gobiernos, es que haya una buena regulación de las actividades. El otro día firmé un acuerdo con la Fuerza Aérea, y decíamos que son las dos actividades que más regulación tiene. Bueno, la nuclear es una de las actividades más reguladas, y la Fuerza Aérea, los aviones, todos lo sabemos, es otra de las actividades más reguladas. Entonces, ellos nos decían que estaban de acuerdo en hacer acuerdos a la redundancia, con la Comisión de Energía Atómica, porque sabían que entendíamos su lenguaje de lo que se necesita. O sea, si yo quiero poner una pieza en un avión, hoy con un ARFAE, que es una de nuestras empresas, se está vendiendo a... ¿Cómo es la otra de aviones grandes? ¿Qué? ¿Valea? ¿Valea no? No, los aviones, ARBUS. Estamos vendiendo, somos tres países calificados en el mundo, para los tubos de titanio que utilizan los ARBUS en el mundo. Los acaban de calificar y hicimos el primer contrato a cinco años. Es una empresa con EFAE, o sea, con Pérez, con PAN, pero también con EF, 50 y 50. Entonces, pero eso lo podemos hacer porque FAE está acostumbrada a trabajar con índices de calidad, con normativas muy estrictas, que son las nucleares. Entonces, yo lo que le exijo es que uno controle las actividades. Las actividades de combustibles no son... La verdad que el combustible no es tan... Lo que es complicado es la minería, pero el combustible no, no es contaminante. Esa es una de las partes más limpias de todo el ciclo. No es porque yo sea combustiblera, pero bueno. Pero uno lo que tiene que hacer es exigir. Si uno tiene controles muy estrictos de decir huelco cero, como dijimos en el canillero, no te pueden discutir, vos no volcás nada al medio ambiente. Ahora, eso se puede hacer porque somos Estado. Porque en una industria privada empiezan a regir las ganancias. En el Estado vos no tenés ganancias, vos tenés que dar excelencia a tu servicio. Es otra mentalidad. Y vos tenés que asegurar no contaminar. Pero tenés que generar la conciencia de tus empleados, de tus agentes, de tus profesionales, en que tienen que exigir la no contaminación. Entonces, y eso se hace con controles estrictos que el Estado debe cumplir. Que debemos confiar en ellos. En los que realmente te lo controlen. Porque si no, toda actividad es contaminante. Yo tengo una casa en Maguic. Y cuando tengo unas empresas que tiran porquerías, ahora están mucho más controlados. Pero había una época que nos moríamos por el olor que traía el arroyo Garín. Porque de vez en cuando las empresas tiraban todas sus porquerías al arroyo Garín. Y después del olor insoportable venían todos los peces muertos flotando en el arroyo. Entonces, no somos sólo los nucleares. Es todo lo que deben cuidar el medio ambiente. Lo que pasa es que desgraciadamente hay determinados rubros que tenemos más para la fama. Imbam hizo en Arabia Saudita un repositorio de alta actividad. Y Arabia Saudita no tiene reactores nucleares ni ningún tipo de actividad nuclear. Tiene actividad petrolera. Y por el tipo de zonas en donde extrae el petróleo hay mucho radón. Y se activan las piezas y todas las piezas que usan los petroleros. Si hay acá algún petrolero, lo sabe. Entonces, tuvimos Fui Imbap y yo tuvimos, cuando soy parte de Imbap también, hacer un repositorio de alta actividad. En la Argentina, por suerte, hay un poco, pero no tanto. En la parte petrolera nuestra no tiene tanto rado. Pero en Arabia, en Emiratos, en esos países, sí hay mucha contaminación. Entonces, no es diciendo no saques más petróleo, no hagas más hidroeléctrica, no hagas más nuclear. Es, necesitamos energía porque los mismos que protestan de que no hay energía y te salen con las cacerolas porque les cortaron la luz, son los mismos que dicen no queremos energía nuclear, no queremos hidroeléctrica. Bueno, seamos conscientes y pidamos lo que queremos pedir. A mí me encantaría que esto sea mucho mejor y tenemos que cuidarlo porque el cambio climático lo estamos viviendo. Yo tengo las flores de primavera en Bajur, tengo rayitos de sol. En mayo, rayitos de sol, estamos todos locos. Cambiamos el clima, pero el clima no solo cambia por esto, cambia por un montón de otros factores y tal vez simplemente aunque no hubiésemos contaminado y no teníamos los freones y todo, lo mismo cambiaría porque cambia el eje de la tierra. Hay un montón de teorías, depende de quién lo quiere escuchar. Lo que tenemos que hacer es controlar porque cuando a mí los verdes se me quejan tanto y vuelvo a decir yo soy muy ecologista en mi forma de ser, digo, bueno, sí, qué mayor ejemplo de desastre ambiental que es la ciudad de Buenos Aires. Acá debería haber un bosque de galería y sin embargo hay edificios de cemento. Si eso es cuidar el medio ambiente lo estamos dañando muchísimo. ¿O no? Eso no quita que tenemos que poner estrictísimos controles para que no haya problemas. Y bueno, problemas puede haber. Fukushima es un desastre. Es un desastre. No quiero tocar el tema de Fukushima, pero se rompió la hidroeléctrica que mató instantáneamente a dos mil personas porque arrasó el pueblo de abajo. Pero todos dicen el desastre nuclear. Entonces, ¿y vamos a dejar de ser hidroeléctrica? No, porque yo quiero tener la luz, el micrófono, el aire acondicionado. Hoy sin aire acondicionado no vivimos y sin los autos. Bueno, tratemos de mejorar la calidad de vida de todos. Más o menos te contesté. Yo me refería fundamentalmente consigo totalmente con todo lo que planteaste, pero me refería a las resistencias que ustedes están encontrando. Porque me parece que no hay un programa y una difusión de concientización de la gente respecto nos estamos haciendo mucha campaña. Tenemos un unibusito, un cine móvil que ha ido por todo el país. Estamos haciendo mucha campaña, tenemos mucha resistencia. Hemos tenido dos audiencias públicas y de eso me enorgullezco porque aprendimos a hacerlas. No es fácil. La primera la organizó el gobierno de la provincia de Formosa. Nosotros era nuestro el problema pero estuvo más manejada por la provincia. La segunda que fue la pilcanilla por el enriquecimiento de uranio la llevamos adelante nosotros y la verdad fue un éxito. Pero nos costó porque hay que cambiar la mentalidad de la Comisión de Energía Atómica. Una mentalidad que sea más comunicativa, que expliquemos lo que hacemos y que lo expliquemos en forma fácil. Si lo haces demasiado fácil es porque le faltase el respeto y se nos tratan de estúpidos. si lo haces demasiado difícil y por algo será. No quieren que los entendamos. Lograr ese punto medio es muy difícil. Puedo asegurar que es muy difícil pero lo estamos logrando. La audiencia pública de la Comisión para mí fue uno de los éxitos más grandes de estos ocho años poder enfrentar a todos los ecologistas, poder enfrentar a la oposición. o sea, nos vino la posición política porque acá hay mucha política siempre atrás y empezó diciendo, es el que había exigido la audiencia pública y empezó diciendo, después de la explicación que escuché no puedo decir mi discurso. Ahí empezó a tener lo mismo de todo. Pero ya de entrada lo desarmamos porque fuimos acá y los cuatro que estuvieron en esa audiencia ya de entrada fuimos a explicar abiertos a explicar y aún la oposición Plimpis divino divino nunca lo voy a entender no me vinieron los grandes opositores y las oposiciones eran las regionales pequeñas árboles de pie o sea pero que realmente quedaron muy desfiguradas muy desdibujadas frente a la solidez con que nosotros explicamos. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Ahora la minería es muy difícil así como el gobierno nos acompañó en todo no nos acompañó con la minería yo lo debo reconocer esto no lo tengo que decir perdón pero no nos acompañó y es una deuda pendiente la minería es una deuda pendiente. Bueno primero quisiera agradecer la ilustrativa exposición y sobre todo el mantenimiento de ciertas posiciones básicas muy importantes por otra aparte de felicitarlo porque hay dos milagros el primer milagro es que la economía sí resistía porque tenemos algunos años y hemos estado en el sector de planificación energético sabemos de las dificultades y el milagro que es seguir existiendo y haber hecho la lucha 2 después de desenvolver durante 10 años lo que estuvo hay 10 años lo que estuvo instando. Bueno mi pregunta en realidad no está vinculada con la situación de actualidad sino más bien con la situación futura en realidad veo que la situación actual es muy complicada que hay muchas tareas en una multiplicidad de acciones que nosotros en parte o en su amplitud desconocíamos pero la pregunta mía es si la Comisión de la Energía Atómica tiene actualmente o previsto algún pequeño sector que haga el sentimiento el seguimiento de las investigaciones que actualmente se están haciendo en toda la parte de fusión nuclear es decir que se está haciendo en Francia o en Estados Unidos a la fusión nuclear me parece que es importante con respecto a lo que se dice bueno el caso será entre 50 años yo creo que creo que el hecho de que haya resistencia a la exploración de minerales es un elemento importante para tener en cuenta la fusión y hay un grupo que está trabajando en la fusión primero que estamos trabajando a nivel internacional con los grupos de fusión en especial rearmamos había siempre grupos en la Corea hay mucha diversidad entonces hay mucha gente que trabaja por supuesto en su desarrollo y lo que hemos tratado de hacer en todos estos años es agruparlos entonces formamos un grupo precisamente que se dedique a fusión nos ayudó unirnos a Padilla que es el presidente de la Comisión de Energía Atómica Brasilera él es un experto en fusión y que uno siempre así como yo tengo el combustible en mi corazoncito tenía la fusión en su corazoncito entonces nos unimos con Brasil en todo lo que es hicimos una comisión argentino-brasilera para desarrollar ciertos temas se llama COVEN y uno de los temas que están puestos en esa COVEN es la fusión nuclear porque es algo que no es para hoy pero si uno no está preparado cuando venga con fuerza vamos a estar en el jardín de infantes y tenemos que estar en la universidad con Estados Unidos con Francia con todos los que están estudiando fusión así que realmente no queremos que nos encuentren en el futuro en jardín de infantes sino en la universidad cuando la fusión sea una realidad y hay un grupo que lo está haciendo que son son varios grupos porque al unimos tener los grupos muy básicos que estudian de papel y lápiz hasta los que estudian los materiales porque el gran problema de la fusión son los materiales que deben resistir a altas temperaturas así que traté de involucrar a la gente de materiales para que desarrolle materiales nuevos así que sí está tenida en cuenta ¿Una? ¿Una reflexión? ¿Sí? ¿Eso me da más? No, no No, no con el tema de la ecología yo creo que la gran mayoría la gran mayoría de los presentes obviamente están de acuerdo con la ecología pero a su vez tiene una discusión interna sobre todos los tecnólogos en mantener el tema de la ecología pero a su vez no perturbar la tecnología y en tu charla vos me diste un gran argumento puede ser que se esté afectando determinadas cuestiones desde el punto de vista ecológico pero con tu charla sobre la medicina nuclear al servicio de la gente es un buen argumento para contrapesar no quiere decir aflojarse pero contrapesar porque no está en el discurso normal de la gente es decir la energía atómica es solamente belicista si querés con todo y cuando vos contaste toda la parte de medicina nuclear que además eso siempre se va a multiplicar por X veces es un buen argumento por lo menos para mí exacto alguna otra pregunta por ahí casi hola qué tal soy joven y soy de Econicet trabajo con soy nuevo quise decir trabajo con un isotopo estable del agua estudiando la hidrología de los glaciares y y bueno me tocó estar en en Suiza en el 2012 en el Paul Scheller Institute y bueno ahí fuimos una charla un grupito reducido a unas 10 personas a ver la máquina esta de protones que hacen las curaciones que tienen ahí y la verdad que estábamos ahí entre Chacot y que eso empezó la charla un grupo muy entretenido que estaba muchísimo chiste todavía estábamos viendo que eso cuando empezamos a entender que venía la charla que primero fue un lugar auditorio prestamos atención después fuimos a ver la verdad de los edificios de los aceleradores de protones y cuando nos fuimos nos fuimos todos llorando porque realmente nos explicaron como veía la noche lo efectivo de la técnica y claro habían curado más de 6.000 chicos con un 98.5% de efectividad de todos de todos los fumores excepto el cerebro y el ojo que no lo pueden usar eso es lo que nos explicaban y la verdad es que qué maravillera que en el mundo exista esta máquina para un futuro claro que ahora va a estar acá a poner la piel de gallina así que felicitaciones eso es todo lo que quería hacer ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Por ahí? En relación al tema de medicina nuclear yo había escuchado que se estaba armando una red de medicina nuclear ahora además de redes porque las asocia también estaba en términos de conectividad y quería saber si hubo algún avance en relación a eso Sí, sí por supuesto lo que pasa es que recién ahora estamos haciendo los centros la idea es conectarlos todos por un lado está Cibersalud que es la red que va a conectar a todos los hospitales y toda la parte médica en toda la Argentina pero dentro de Cibersalud nosotros tenemos nuestra red propia que es de medicina nuclear ya la estamos armando entre los centros nuestros o sea Fuesmen Centro de Diagnóstico Nuclear Clínicas y Rojo tenemos problemas aunque parezca mentira en Buenos Aires no lo tenemos tanto en el interior que la fibra óptica está llegando bien a Fuesmen está llegando bien a Entre Ríos va a llegar bien a Santa Cruz pero no nos llega al Instituto Rojo en la Fundación si hay clínicas pero Rojo es imposible porque es una zona donde comercialmente no hay nada no sé si conocen dónde está el Rojo está en el medio de veterinarios es una zona que hay muy poca densidad de población entonces a nadie le interesó llevar fibra óptica de primer nivel o sea piensen que es muy pesada la información que se pasa son imágenes pesadas así que están haciendo todo el tendido nuevo y van a estar ya conectados todos nuestros centros no solo nuestros digamos todos los que están en medicina nuclear la idea es que después se asocien Formosa ya está tiene todo el tendido hecho Santa Cruz también y que después se asocien todos nosotros que hacen medicina nuclear no vamos a decir a los privados al contrario asóciense con nosotros porque lo bueno de hacer de trabajar en red es que Formosa va a ser muy nuevo en esto Santa Cruz lo mismo Bariloche lo mismo si pueden trabajar en red con los médicos que están acostumbrados a ver miles y miles de resonancias miles y miles de PET de SPET y de todos los equipamientos nuevos van a poder tener una mayor facilidad en el diagnóstico entonces la idea es trabajar en tiempo real en todos los centros mirando todos los diagnósticos que se dan todos los médicos para que todos vayan aprendiendo y se vayan especializando así que sí la idea es trabajar todo en red ¿sí? es un sueño ¿eh? para mí es un sueño solo como observación de los puntos que vi San Rafael Conea Bariloche y en general lugares de Buenos Aires y algunos puntos más sí tendrían la posibilidad de estar en fibra y esa zona hay proveedores de fibra y se podría resolver si digamos si sirve algún aporte para dar información de eso podrían estar conectados en gigas o en 10 gigas sin ningún problema el que mayor problema tiene ya te digo es el rojo ahora al revés Formosa es la que mejor en este momento es la que mejor línea de tiene de fibra óptica Santa Cruz también o sea que tenemos menos problemas en la futura el río ya está conectado Torero está funcionando pero ya está conectado el rojo no es el pasajita ¿alguien más quisiera intervenir? ¿o preguntar? bueno ha sido muy bueno muchas gracias muchísimas gracias Norma realmente fue muy lindo a mí me dio mucha alegría tenerte acá y ahora más todavía por todo lo que nos enriquece y a todos y también a todos los que hicieron las preguntas que le permitieron a Norma explayarse sobre algunos temas así que buenas noches a todos y de nuevo muchísimas muchísimas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.